Hola, soy Sara Borondo, redactora de Vandal, y en este vídeo os voy a mostrar un poco cómo es la jugabilidad de Quantum Break, el nuevo juego de Remedy Entertainment, que ya sabéis que sale para Xbox One y PC el próximo 5 de abril. No os vamos a mostrar toda la jugabilidad seguida, porque sería mostraros parte de la historia. Y en Quantum Break es especialmente importante no tener demasiados detalles de lo que está sucediendo. Además, el principio del juego es realmente impresionante, tiene muchísimo ritmo, suceden bastantes cosas, y es mucho mejor que lo descubra cada uno por sí mismo, si os vamos a mostrar estas partes de acción o más de jugabilidad. Sí os tenemos que decir, evidentemente, lo que ya se sabe del juego, que es un juego de viajes en el tiempo, hay una máquina del tiempo, hay un experimento en el que algo falla, y como resultado, Jack recibe ciertos poderes que le permiten controlar el tiempo, y además el tiempo empieza como a destruirse, si algo sucede, algo empieza a fallar. Esta parte es del principio del juego, de los primeros tiroteos, y aquí Jack todavía ni sabe que tiene poderes, ni sabe bien lo que está sucediendo, así que es un tiroteo un poco más normal, que podemos ver en cualquier superproducción actual. Sí podemos ir viendo los detalles que tiene el juego, todos los gráficos tan detallados que tiene, cómo la mayor parte del escenario es destruible, o podemos interactuar si Jack tropieza contra algo, contra un objeto se cae. En ocasiones encontramos esto que es lo que llaman los ripples, que es situaciones en las que tú puedes interactuar partes del escenario, que si las modificas, las repercusiones se ven más adelante, no tanto en el videojuego como en la serie de acción real que acompaña al videojuego, porque ya sabéis que se intercalan capítulos de videojuego con capítulos de la serie de acción real. En este caso Will ha modificado una fórmula y en el siguiente capítulo de la serie se verán las consecuencias de esta modificación que ha realizado Will. En esa serie lo vemos esta misma parte de la acción, pero desde el lado de los enemigos, desde el punto de vista de alguno de los enemigos. Hemos visto el primer capítulo y la verdad es que está muy bien, es bastante interesante, no corta el ritmo, se nota que es diferente porque es una especie de producción de serie centro-europea, no tanto americana como centro-europea, pero está bastante bien hecho, está bien cuidado, y bueno, resulta una experiencia interesante combinar las dos cosas, el videojuego y la serie. De momento no hemos visto nada que no pudiera estar en cualquier otra superproducción, es decir, hay un enemigo que en este caso es Monarch Corporation, que todavía no sabemos bien por qué nos está disparando ni por qué no, ya lo averiguará Jack más adelante. La inteligencia artificial de los enemigos funciona bastante bien, se intentan cubrir, y sobre todo van buscando constantemente a Jack, y esto es muy importante porque a veces que Jack se desplaza muy deprisa. Esto que acaba de suceder, si habéis oído ese ruido tan peculiar, porque los sonidos tienen muchísima importancia en Quantum Break, ya lo veremos un poco más adelante, eso es una intermitencia en el tiempo, lo que llaman un stutter, que es uno de los síntomas de que el tiempo se está hundiendo. En todos los escenarios conviene darse una vuelta cuando ya se ha acabado con los enemigos, porque hay como coleccionables o pequeñas piezas narrativas que te permiten ir profundizando un poco en todo lo que está sucediendo en toda la historia. Y esto ya sí que es una intermitencia con todas las de la ley. Aquí veremos cómo hay varios tipos de sonidos distintos, cada sonido del juego está grabado dos veces, una normal y otra dentro de una intermitencia del tiempo. Por esto es tan importante el sonido en Quantum Break, porque ayuda muchísimo a explicar estas distorsiones temporales, a explicar estas paradas, estas intermitencias. Las armas, cuando funcionan dentro de una de estas intermitencias, también suenan de manera distinta. Nos estuvieron explicando en el estudio de sonido, el ingeniero de sonido nos estuvo explicando que tenía como tres capas cada ruido, y entonces las modulaban según si estuvieran en el tiempo real o dentro de una de estas anomalías temporales. Cuando está el tiempo paralizado, Jack es de los que puede moverse sin que haya ningún problema, y bueno, se puede caer algo tan gamerro como, pues por ejemplo, quitarle las armas a todos los soldados que te encuentres. Esto es de estos elementos que comentábamos antes, que van ayudando un poco a profundizar en la narrativa, a conocer más a los personajes, porque todos los personajes principales y los secundarios más importantes están muy bien delimitados, tienen muchísima personalidad, muchísima fuerza, y son muy interesantes. Este patio por el que estamos yendo ahora lo hemos atravesado al principio del juego. Bueno, decía que el principio es bastante intenso, tiene muchísimo ritmo, y llegado a este punto, está muy bien darse una vuelta por aquí, porque ves todo aquello que habías visto antes, pero de otra manera. El juego tiene hasta el último rincón del juego, hasta el último detalle, está todo muy bien pensado, muy bien medido, y es muy espectacular. Aquí es donde Quantum Break ya empieza a marcar las diferencias. Ahora mismo Jack ha activado una especie de visión temporal, que es parecida al modo detective de Batman, cuando lo activas tienes que estar parado, y lo que haces es que ves la posición de los enemigos, y aquellos objetos que son interesantes para ti, o que son destruibles. Esto ayuda bastante con escenarios, porque cada vez va habiendo más enemigos, en este tipo de escenarios en concreto, en el aparcamiento, cuando el enemigo te puede venir por cualquier lado. En esta parte vamos también recibiendo el resto de los poderes de Jack bastante rápido. Aquí, por ejemplo, Jack de Echoes del pasado, es una de las características que tiene, que también contribuye a contarte un poco la historia, así que tampoco vamos a mostraros mucho de esta parte. Pero sí ve pues esas escenas que han sucedido en el pasado, y él es capaz de revivirlas una y otra vez. Si os fijáis, a la derecha ha aparecido un símbolo nuevo. Ese es el tiempo que tienes de enfriamiento para poder utilizar los poderes. No puedes utilizarlos uno y otro constantemente, pues claro, sería demasiada ventaja. Entonces tienes ese tiempo de cooldown para poder utilizarlos. En el caso del time vision, es bastante rápido, pero bueno, los poderes que ya son más potentes, sí que tienen unos cuantos segundos hasta que los puedes volver a utilizar. Tienes un poquito de tiempo, pues lo que decíamos, para investigar un poco por el escenario, para ver qué es lo que sucede. Pero la verdad es que esta parte hay mucha acción. Siempre está mezclada esas partes de la historia con toda la acción. Aquí hay Jack que acaba de recibir otro de los poderes, el time stop, que es uno muy interesante y que utilizaremos bastante. Consiste en que Jack puede lanzar una burbuja y dentro de esa burbuja, todo lo que está dentro, se queda paralizado. El resto de la escena sí que prosigue a un ritmo normal, pero esa parte no. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues evidentemente es utilísimo. Tú coges, disparas esta burbuja contra el enemigo, lanzas unas cuantas balas que se quedan aprisionadas junto a la burbuja el tiempo que se está paralizada y cuando la burbuja sepa, todas esas balas las recibe el enemigo de golpe. Esto viene muy bien para cuando tienes varios enemigos juntos o cuando tienes un enemigo más potente porque así puedes dispararle varias veces sin que él te pueda responder. Esta lanzada tan espectacular que ha hecho Jack en la biblioteca se debe a otro de sus superpoderes, Time Dodge, que es una especie de esquiva rápida en la que tú pulsas el botón de LB y al mismo tiempo el personaje se impulsa en la dirección en la que tú tienes marcado el joystick. Sirve para eso, pues para que de pronto el personaje vaya súper rápido, despiste un poco a los enemigos o llegas a una posición de cobertura o si está en una posición de cobertura llegue a donde está el enemigo. En el caso de la biblioteca está muy bien para este tutorial porque es un espacio cuadrado que tiene bastantes sitios donde esconderse entonces Jack puede pues ir de un lado a otro, esconderse y tal. Como veis, el escenario es casi todo destruible. Si disparan se cae un libro, se rompe la madera, se astilla. En toda la parte gráfica yo lo iré viendo en toda esta jugabilidad es simplemente espectacular lo que ha conseguido Remedy con el motor con Northlight que además es un motor que han desarrollado ellos de manera interna. Aquí además ya veis como es muy fácil ir combinando todos los poderes que tienes. Además de que tienes que hacerlo por el tiempo de cooldown que tienen es que como están en distintos sitios del mando pues es muy fácil enseguida hacerse con el control de todo esto. Es decir, Time Vision está por ejemplo en el botón Y y en el botón LB tenemos el Dodge. En el RB lanzas la esfera esta que paraliza el tiempo lo que acaba de lanzar ahora Jack. Entonces enseguida es muy rápido entender que tus manos entiendan de manera instintiva qué es lo que tienen que ir pulsando de uno a otro y según vas viendo rápido en qué situación están los enemigos en el escenario vas entendiendo si tienes que darle a uno o tienes que darle a otro. Ahora mismo Jack has llegado a la cafetería. Aquí veis lo que comentaba antes de que según vas avanzando por distintos escenarios ves como distintas épocas de la universidad. Bueno, hasta en este tipo de detalles Remedy ha sido compulsivo a la hora de el mínimo detalle en el juego. Por ejemplo, empiezas en el laboratorio que es la parte más moderna entonces se supone que los edificios de la universidad se han construido en distintas épocas y por eso cada uno tiene común estilo. Esto por ejemplo podría ser como en los años 50-60 probablemente del siglo XX. Están estos mínimos detalles que ellos han tenido en cuenta a la hora de construir y de diseñar. Lo que es el mundo del juego es realmente espectacular y está todo muy bien logrado. Los escenarios que hemos jugado son bastante variados y el juego va a buen ritmo aunque aquí hemos quitado las partes que no son meramente más de jugabilidad. Pero bueno, van no a un ritmo trepidante pero sí es un ritmo bastante intenso bastante rápido y muy agradable y además este ritmo te permite ir combinando los poderes de forma muy natural y muy intuitiva. Jack ha recibido su cuarto poder que es un escudo que frena tanto las balas como los enemigos que están cerca y aquí encontramos algo muy interesante. Los Cronon Sources que son como puntos que vas recogiendo por todo el escenario a lo largo de todo el juego y que sirven para ir subiendo los poderes de Jack de nivel. Además que lo que está muy bien es que no tienes ni por qué subir todos los poderes a la vez ni por qué dedicarte uno y luego después a otro no, sino que vas eligiendo el poder que más te gusta y ahí lo vas potenciando o incluso cada poder como veis tiene distintas características bueno, pues puedes dedicarte a una o puedes dedicarte a todas las de un poder o a características de distintos poderes pues depende de cómo te guste jugar que te gusta el escudo pues consigues por ejemplo que Jack se cure más rápidamente mientras está dentro del escudo está dentro de la influencia del escudo o si lo que te gusta está en esto pues puedes conseguir o bien que la esfera dure más tiempo activada o bien poder lanzar varias esferas a la vez esto está muy bien cuando tienes distintos enemigos pero vamos ya digo que básicamente es que se centra en tu forma de jugar simplemente. esta escena es muy interesante por dos motivos para que veáis la calidad gráfica de la captura de movimiento que han tenido sobre todo se ven dos cosas impresionantes uno es que hasta han escaneado los dientes de los actores y otro es que han puesto una cámara específica para los ojos del personaje y todo el movimiento de los ojos y hasta el parpadeo es dinámico la segunda cosa que quería contar de aquí es que esto es un junction point después de cada capítulo y antes de la serie de acción real vamos a tener estas encrucijadas en las que el personaje que interpreta a Edan Gillen el personaje de Paul Serin va a tener que tomar una decisión Paul tiene la capacidad de ver posibles futuros de tal forma que tú tienes dos opciones y entonces ves las consecuencias de cada una de ellas y aun sabiendo las consecuencias puedo decir que es complicado poder elegir aun sabiendo qué es lo que va a suceder realmente no va a tener una influencia grande dentro del videojuego no hay más que un final y la parte de jugabilidad no se va a notar tanto si se va a ver más en la parte de la serie de acción real es decir que efectivamente Remedy lo ha pensado todo como un conjunto integrado para que la experiencia sea más completa además de todas esas partes de acción la jugabilidad tiene una parte de exploración y una parte de puzles aquí por ejemplo vemos que eso se puede activar es más tenemos que activarlo para poder derribar todas esas cajas y poder acceder a la otra parte del almacén tampoco es que se trate de unos puzles demasiado complicados lo mismo que la parte de plataformas que hemos visto que son así como muy ligeras pero bueno también es el primer capítulo en este caso estos reflejos lo que nos indican es que algo podemos hacer con esta plancha elevadora que acabamos de derribar podemos una vez más jugar con el tiempo porque todo en Quantum Break gira alrededor del tiempo de cómo jugar con él en este caso lo que puede hacer Jack es hacer retroceder esta parte en concreto del escenario de tal forma que todo vuelva como estaba antes de que le disparase pero solamente dura un tiempo limitado entonces el puzzle consiste en cómo conseguir que esto nos sea útil a la hora de seguir avanzando como veis todos los escenarios tienen muchísimos detalles tienen pues por ejemplo aquí vemos un almacén semiabandonado hay muchísimas cosas por el suelo hay plantas que han crecido todo está bastante cuidado gráficamente en el juego incluso creo que más adelante podremos ver algo más sobre los modelados aquí Jack hace retroceder esta parte del escenario pero claro hay que hacerlo con el tiempo justo porque si no vuelve todo a la situación original y entonces no te sirve de nada tienes que aprender a combinarlos bueno aquí hay otro Cronon Souls que sirve para subir los poderes como vemos la paleta de colores del juego es bastante amplia no es que se limite a los grises habituales o unos tonos verdes ni tampoco los tiene demasiado intensos no llegan a ser chillones tiene una cierta saturación pero bueno todo parece estar así como un poco lavado y entonces esto hace que tenga también un carácter personal el juego a la hora visualmente de reconocerlo bueno pues aquí hemos superado esta fase que tampoco es que tuviera un misterio grande y como ves el plataformeo es un poco absurdo pero bueno quizá más adelante haya algo más complicado seguimos con unas cuantas escenas de acción y aquí ya pues estás más o menos acostumbrado a manejar todos los poderes y cuando ya te has familiarizado te encuentras con algunas sorpresas por ejemplo aquí encontramos con que vienen más soldados de Monarch pero ya son soldados distintos son soldados con armaduras con munición más pesada que cuesta mucho más acabar con ellos entonces claro aquí ya menos mal que estás familiarizado un poco más con los poderes porque sí que tienes que esquivar tienes que lanzar la esfera para poder atacarles más duramente bueno esto nos indica que efectivamente en el juego no va a ser todo tan sencillo como ir avanzando con los poderes y liquidar a un enemigo tras otro a grupos de enemigos por mucho que cada vez tengamos más enemigos no sino que es un tipo de enemigo nuevo y bueno es un poquito más complicado de matar pero bueno en principio como te vienen de uno en uno si vinieran varios a la vez pues probablemente sería bastante más difícil poder acabar con ellos pero bueno como veis es todo como muy natural es muy fácil en lanzar un poder después otro que te acercas te alejas de los enemigos todo esto pues se va adaptando también a tu forma de jugar eso también es interesante que puedas establecer una cierta estrategia según como a ti te guste más jugar bueno acabamos de ver a unos enemigos los que son con las armaduras pesadas y aquí tenemos otros que prometen ser de los que nos van a dar buenos tiraderos de cabeza estos son los strikers los strikers son soldados que tienen una tecnología temporal que les permite tener en cierta medida también los poderes de Jack entonces como veis aquí hay que estar muy pendiente no solamente de cómo utilizas tú los poderes sino de cómo los utilizan ellos estos en concreto tienen la capacidad del dodge la capacidad de avanzar rápido con lo cual tú estás pensando que están en un lado y de pronto te encuentras con que está justo junto a ti entonces claro tienes que jugar con alejarte de ellos o bien intentar ir por detrás y avanzar rápido hasta que te pones a su altura pero bueno se hace que los combates sean bastante más complicados de lo que pueda parecer inicialmente de decir bueno tengo ciertos poderes no voy a tener ningún problema porque claro tú te preparas para atacarles desde una posición y cuando te das cuenta están en otra posición totalmente diferente además te intentan rodear entonces esto dificulta más todavía todo lo que es el combate es decir luchar contra dos tres strikers puede llevarte un par de minutos sin problemas si os fijáis durante estos combates el sonido como decíamos antes es espectacular porque va combinando la música con estas intermitencias que hay de vez en cuando temporales con los poderes de como suenan los trajes de los strikers cuando se mueven o las armas es decir toda esta combinación tanto visualmente el juego como de las peleas pues hace que sea todo bastante intenso pues hasta aquí lo que os podemos mostrar de Quantum Break esperamos que os haya gustado y que hayáis visto bien las características de la jugabilidad y nada nos queda esperar mes y medio hasta que salga a la venta en Xbox One y PC y una noche con la Jornada y un minuto que no se debe que no se debe de la Jornada y una noche así con la Jornada